Yo votaré porque soy hondureño y porque quiero que el mundo conozca mi país. Yo votaré porque estoy orgullosa del lugar donde nací. Yo votaré porque quiero que mi país vuele siempre en lo alto. Yo votaré porque quiero ser parte del futuro de mi nación. Yo votaré porque amo a Honduras. Entre el 17 de abril y el 17 de mayo, votaré por la imagen visual que mejor represente a mi país. ¡Gracias!